Hola amiguitos, soy Kowly. Ya sé que estáis muy aburridos, pero ¿sabéis qué? Estáis esperando a los nuevos capítulos con Gecko de los PJ Masks. Así que, os queremos hacer algunas cosas. Bueno, yo ya he visto que vosotros estabais muy aburridos, porque ya habéis visto la primera parte de Betty Tube. Pero no es del canal de Betty, es sobre que Betty ha visto las notificaciones de Gecko, pero se llama Betty Tube porque es la primera parte. Y ya sé que estáis esperando a la segunda parte, pero no va a venir tan rápido, porque en vez de ser este sábado, será el próximo. Así que, no os aburráis tanto. Si ves nuestros vídeos, no vas a estar tan aburrido. Ja, ja, ja. Y no te olvides de seguir suscribiendo, ya que ya no tenemos 10 suscriptores. Pero ya tenemos 11, y por eso, subo este siguiente vídeo a YouTube. Bueno chicos, bye.